Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos morir, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sobrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos morir, te adoraré. Aquí estás, tomando en mi corazón, te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tomando en mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tomando en mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, salvando en mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Abre. Te adoraré. Te adoraré. Te adoraré. Así eres tú Tsunami